Durante el fin de semana la Administración Municipal inauguró dos obras de gran impacto en el corregimiento de Valencia de Jesús y puso la primera piedra que dará inicio a otra de igual relevancia para esta localidad. La verdad que tengo el corazón hinchido, tengo los sentimientos encontrados. De llegar a este lugar donde estudié aquí, a mi cortado derecho, quedado a la escuela donde hice la primaria, y en esta iglesia que tengo a la izquierda donde me bautizaron, y montarme hoy aquí en una obra tan moderna, llena de tantas cosas positivas, de tantos aparatos para hacer ejercicio. Hombre, naturalmente, que hasta las palabras se le cortan a una persona tan metida en los medios como a mí. Entre las obras que entregó el alcalde durante el pasado puente festivo, el Día de la Raza, se encuentra la Plaza Principal de Valencia de Jesús y la adecuación de la Institución Educativa Luis Ovidio Rincón Lobo. Asimismo, anunció el inicio de la obra La Ludoteca para beneficiar a los niños más vulnerables. Me siento muy orgullosa porque yo sé que mi alcalde nunca nos defraudó, y que esto es una obra en la cual hoy vamos a entregar aquí en Valencia de Jesús, y me siento muy satisfecha y contenta para que nuestros niños y nuestra comunidad haga posible, porque yo sé que mi alcalde nunca nos olvidó. Estas obras, según indicó el burgo maestre, fortalecen la cultura, la educación y la primera infancia a través de la infraestructura. Hoy es un día memorable, un día donde entregamos las adecuaciones de la institución educativa. Ponemos la primera piedra de la anhelada ludoteca para beneficiar a los niños más necesitados de esta comunidad. Y por supuesto entregamos de manera formal a la comunidad la plaza principal y parque principal de Valencia de Jesús. El corregidor, la juntación comunal, los líderes, la comunidad en general, feliz, feliz porque se le ha dignificado un espacio público. La plaza principal se convierte en el espacio público de la familia. Este es el club social de Valencia de Jesús, donde todos son iguales, donde no hay discriminación, ni de credo, ni de raza, ni de estratos sociales. Me alera mucho cumplirle a Valencia de Jesús, con los proyectos sociales, con la educación, con la cultura, y por supuesto con estos espacios públicos tan lindos. La construcción de la plaza se ejecutó a través del contrato número 1645, con el cual también fue intervenida la Plaza de los Corazones, con un valor total de 2.398 millones.